Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Vínculo Digital TV. En esta ocasión haremos un proyecto que consiste en crear una aplicación utilizando la plataforma App Inventor. Esta aplicación consiste en una que nos permita visualizar diferentes enlaces dentro de ella al hacer clic en una serie de botones que tendremos en la página principal de la aplicación. Así que bueno, dicho esto, comencemos. Bien, antes de empezar en forma me gustaría comentarles pues que este video saldrá un poco extenso ya que explicaré todo el proceso en una sola parte por lo cual tendrá un índice en la descripción en el cual ustedes podrán irse guiando en qué estaremos haciendo en cada una de las partes del video y adelantarlo a momentos específicos si así lo necesiten. Este proyecto lo pueden utilizar para sus ferias escolares, para aprender a usar la plataforma, para alguna tarea de informática, en fin, son muchas las posibilidades o si simplemente quieren aprender cómo crear una aplicación con App Inventor. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo que necesitamos será una cuenta de Gmail que es la que nos permitirá registrarnos en appinventor.meet.edu Este enlace se los he dejado aquí en la descripción para que puedan acceder directamente. Una vez estén aquí, vamos a hacer clic sobre el botón naranja que dice Create Apps e iniciaremos sesión con nuestra cuenta de Gmail. Una vez estén dentro, les aparecerá una pantalla muy similar a esta. El idioma de App Inventor se puede modificar a español. Para ello, vamos a hacer clic sobre este botón de acá que dice English y seleccionamos Español para que ya quede pues en nuestro idioma. Pondré esto en pantalla completa para que se pueda ver mejor. Una vez tengamos el idioma en español, ya podemos crear un nuevo proyecto. Para ello, vamos a hacer clic sobre este botón de por aquí que dice Comenzar un proyecto nuevo y le vamos a asignar un nombre. Tenga en cuenta que los nombres no pueden contener espacios. Si su nombre sí o sí debe separar dos palabras, pueden usar un guión bajo. En este caso lo llamaré Visor Enlaces. Hacemos clic en Aceptar y esperamos un momento a que el proyecto se abra. Les va a aparecer de esta manera. Un teléfono en blanco con un tamaño pues bastante pequeño. Lo más recomendable es que lo amplíen a tamaño de tablet para que se puedan visualizar correctamente todos los componentes, incluso hasta Monitor Size, si lo quieren ver, pues lo más grande posible. Ahora tendremos que dirigirnos a nuestro teléfono Android y descargar la aplicación iCompanion. Esto es necesario porque pues al momento de ir nosotros desarrollando la aplicación no vamos a ver realmente cómo queda. La única forma es irla previsualizando en nuestro teléfono. Recuerden que esto es como un boceto más o menos, entonces no se va a visualizar correctamente. Aquí en Play Store vamos a buscar iCompanion. Tocamos sobre Instalar. Esta aplicación es bastante liviana, pesa aproximadamente 18 MB. Esperamos un momento a que se instale. Y una vez instalada vamos a abrirla. Aquí nos va a dar dos opciones. Conectarnos a través de código y conectarnos a través de un código QR. Lo más recomendado es que su teléfono tenga una conexión Wi-Fi. Si no, pues también funciona con datos móviles. No hay ningún problema. Una vez estemos acá con la aplicación abierta, en nuestro computador vamos a hacer clic sobre este botón que dice Conectar y luego en iCompanion. Aquí nos va a abrir este código QR y un código. Podemos utilizar cualquiera de los dos para conectarnos. En mi caso me voy a conectar con el código. LUXDHT Le doy aquí Conectar con Código Y en un momento ya mi teléfono estará enlazado con la aplicación y veremos lo que estamos desarrollando. Les voy a poner un ejemplo rápido. Voy a cargar aquí una imagen. Voy a subir aquí un archivo. Recuerden que los archivos de App Inventor no pueden ser muy pesados. Si no, les va a arrojar error al momento de hacer la carga. Vamos a subir el logo del canal. Y como pueden ver aquí se ve que se sale de los límites de la pantalla del celular. Sin embargo, en el teléfono sí se está visualizando de manera correcta. Por eso es importante enlazarnos con la aplicación de iCompanion para poder ir viendo cómo va a quedar nuestra aplicación. Bueno, nuestra aplicación, cómo va quedando realmente. Una vez hecho esto, voy a ahorrar aquí esta imagen y ya comencemos en forma con el desarrollo, bueno, con el montaje de la aplicación. Les explico brevemente. Aquí vamos a hacer la pantalla de inicio, que en este caso se llama Screen 1. Screen 1 hace referencia a la pantalla principal de la aplicación y es la que tenemos abierta en este momento. Cada sección que creemos se va a conocer como pantalla o ventana. Y es importante que tengan presente a qué corresponde cada una de ellas. Es decir, qué hay allí. Ya sean los botones, el enlace, no sé, a un tweet, a un post de Facebook, a un video de YouTube, un archivo de Google Drive, en fin, lo que ustedes tengan para colocar en su app, ya que será importante en el momento de realizar la programación de los bloques. Sí, la programación por bloques de los botones. Para que en nuestra aplicación no nos aparezca la palabra Screen 1, tendremos que dirigirnos aquí al panel de propiedades ubicado al lado derecho de la pantalla. Vamos a bajar un poco y acá nos vamos a encontrar con este campo que dice título. Y como ven, aquí está la palabra Screen 1. Entonces, pues bueno, yo le pondré un texto personalizado. De esta manera, app enlaces ebd. Y como ven, aquí se ha modificado. Y para que se vea un poco más moderno, podemos cambiar el tema del clásico al que viene por defecto en nuestro dispositivo. Es decir, la segunda opción. Y se va a ver de esta manera. Aquí en la parte inferior pueden ver cómo va quedando en el celular. Entonces, estos son los colores que vienen por defecto, que es el color azul. Yo los voy a dejar así, pero ustedes pueden colocar los que sean de su preferencia. Como pueden observar, aquí en la parte superior hay unos tres puntitos, que son estos de aquí, donde hay una opción que permite mostrar como un acerca de la aplicación. Sí, como una información pequeñita del app. ¿Qué pueden colocar ahí? Pueden colocar su nombre o los nombres de sus compañeros de grupo. Cualquier tipo de... Realmente es un campo totalmente personalizable. Pueden colocar allí el texto que ustedes deseen. Yo colocaré app de prueba para proyecto. De esta manera. Y como pueden ver, si yo entro en el celular a estas opciones, y le doy aquí en acerca de la aplicación, va a aparecer el texto que acabé de agregar hace un momento, que es el de app de prueba para proyecto. Listo. Vamos a continuar. Por defecto, el fondo de nuestra aplicación es de color blanco. AppP Inventor trae una serie de colores fijos que pueden usarse como fondo. Sin embargo, pues estos colores no son muy adecuados y modernos, a excepción del blanco, el gris claro y quizá el gris oscuro. También tenemos la opción de colocar una imagen de fondo. Todo esto lo hacemos, pues, aquí desde el panel de propiedades, una vez seleccionada la pantalla 1, desde el apartado de componentes, es decir, desde aquí. Y es como lo tenemos en este momento. Para cambiar el fondo, vamos a buscar por acá. Para cambiar el fondo, vamos a ubicarnos acá, donde dice color de fondo, justo debajo del nombre de la aplicación. Y estos son los colores que se van a encontrar. También pueden colocar su color personalizado, o utilizar los de AppP Inventor. En mi caso, lo dejaré con gris claro. Como les comentaba, también está la opción de colocar una imagen de fondo, que se hace desde aquí, pero no lo haremos porque esta aplicación no va desarrollada de esa manera. Ahora es momento de agregar un título al inicio. Un título le permitirá al usuario saber de qué va la aplicación. Si es un proyecto para tu escuela o universidad, puedes colocar por nombre tu número de curso, de grupo, algo creativo, etc. Para agregar un título y que este se vea bien, primero tenemos que añadir una disposición horizontal, que es un elemento que va a dejar un espacio entre el borde de la pantalla, o en este caso, este borde azul, y el texto. Si no, va a quedar muy pegado y se va a ver todo montado. Así que bueno, para agregar una disposición horizontal, nos vamos a venir aquí, al costado izquierdo de la pantalla, a donde dice Disposición. Y tendremos estas opciones. Vamos a elegir la primera, que es una disposición horizontal, y la vamos a arrastrar hasta que nos salga esta línea azul. Y la soltamos. Para añadir el título, tendremos que agregar otra disposición horizontal, exactamente de la misma forma que lo hicimos hace un momento. Esto nos va a permitir ubicar y alinear correctamente el título de la aplicación, para que estéticamente se vea bien. Una vez agregada esta segunda disposición, nos vamos a dirigir aquí a Interfaz, nuevamente donde estábamos al principio, y vamos a elegir el bloque Etiqueta, arrastrándolo dentro de la segunda disposición horizontal, de la siguiente manera. Arrastramos la otra disposición, vamos a Interfaz de usuario, elegimos Etiqueta, y lo soltamos aquí. Que nos quede de la siguiente manera. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar aquí desde Componentes, la disposición horizontal número 2, aquí donde dice Disp Horizontal, vamos a elegir Centro, y aquí en el campo de Ancho, vamos a seleccionar Ajustar al Contenedor. De esta manera el texto nos quedará centrado en la pantalla. Ahora, es momento de escribir el título. Aquí en Componentes vamos a seleccionar Etiqueta 1, yo colocaré que el texto, bueno, que la letra sea en negrita, que el tamaño de la letra sea 30, es un tamaño bastante llamativo. El tipo de letra tenemos tres fuentes, la por defecto, o sea en Serif, Serif y Monoespaciado, y pueden ver cómo se ven. Yo lo dejaré por defecto. Y acá, en el apartado de texto, podemos escribir lo que queramos. Yo le colocaré App Enlaces EBD. Y finalmente, en la posición del texto, lo dejaré en Centro 1. El color del texto también lo pueden modificar, pero en este caso yo lo dejaré de color negro. Cada vez que quieran agregar un título o un texto y necesiten que quede centrado, se debe repetir este proceso. Es decir, agregar una disposición horizontal, centrarla, ajustarla al ancho del contenedor, y colocar el texto en la parte interna de la disposición. Ahora bien, es momento de agregar los botones que nos llevarán a los diferentes enlaces de la aplicación. Para ello, vamos a agregar dos disposiciones horizontales, de esta manera, esta nos va a servir para hacer una separación entre el título y los botones, y esta será la que va a contener los botones. Vamos a las propiedades de la disposición horizontal, que en este caso ya es la número 4, disposición centro, y el ancho, ajustar al contenedor, que quede de la siguiente manera. Ahora nos regresamos al apartado de interfaz de usuario, y vamos a seleccionar la opción botón. Lo arrastramos y lo soltamos dentro de la disposición horizontal. En el caso de esta aplicación, agregaré cuatro botones. Si queremos agregar otro, repetimos el mismo proceso, y lo colocamos junto al botón número 1, que quede de esta manera. Para que no se les vaya a montar el contenido, no se vaya a ver feo, lo que les recomiendo es que agreguen máximo dos botones por línea, a menos que el texto sea muy corto. De esta forma, pues ya, digamos, si es E1, E2, E3, E4, pues les caben todos los botones en una sola disposición. Si ya el texto tiene una o dos palabras, les recomiendo hacerlo como les dije hace un momento. Es decir, dos botones por disposición, que es lo que voy a hacer en este caso. Agrego la siguiente disposición, la centro, ajusto el ancho, y agrego los dos botones. De esta manera. Si quieren que haya también cierta separación entre los botones, pueden agregar una disposición horizontal, de esta manera, para que ya, pues quede como esa linecita, o ese espacio, que separe las dos hileras de botones. Ahora es momento de personalizar el texto de los botones. Para ello, vamos a hacer clic sobre cada uno de ellos, y nos dirigimos aquí, a la opción de propiedades. Aquí donde dice texto, es donde podremos colocar el nombre de cada botón, que en este caso será el enlace al cual nos va a llevar. Colocaré primero sitio web. Hago clic por fuera para que me tome los cambios. Aquí podemos elegir la forma del botón, para que puedan ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, es necesario que todavía tengan conectada su aplicación con la aplicación iCompanion. De esta manera podrán ir viendo los cambios en tiempo real. El tamaño de la letra lo voy a dejar en 16, y listo. Repitan este mismo proceso para los botones 2, 3 y 4. Una vez hayan modificado los textos de los cuatro botones, o de la cantidad de botones que ustedes tengan, debería quedarles más o menos de la siguiente manera. Aquí todavía tenemos bastante espacio para seguir colocando cosas. Así que en este caso, agregaremos una imagen, la misma que agregamos al principio del video, es decir, el logotipo del canal. Vamos a añadir otra disposición horizontal, para que haga el separador, ese espacio. Vamos a interfaz de usuario, y seleccionamos la opción imagen. De esta manera. Desde propiedades, aquí en la parte derecha de la pantalla, vamos a subir, pueden subir el archivo desde acá, yo como ya lo he cargado, ya lo tengo aquí disponible, le doy en aceptar, y ya el logo va a aparecerme, en el dispositivo celular. En caso tal de que le suceda como a mí, que al momento de cargar la imagen, ya no me deja agregar más componentes, en la parte inferior de la aplicación, lo que pueden hacer es, simplemente agregar el bloque de imagen, y al final, cuando ya esté todo listo, ahí sí, cargar la imagen, para que les quede solamente, este cuadradito, y les dé todo el espacio, para que puedan seguir trabajando. Así que bueno, como todavía nos falta agregar, un poco más de componentes, lo voy a dejar de esta manera. Vamos a añadir, una nueva disposición horizontal, justo debajo de la imagen, y otra más, para poder agregar un texto. Entonces, vamos a repetir el proceso, que hicimos con el título. Nos vamos a interfaz de usuario, elegimos la opción etiqueta, la insertamos dentro de la disposición horizontal, que acabamos de poner, venimos aquí, a las propiedades de la disposición, la centramos, le configuramos el ancho, y ahora sí, ya podemos modificar el texto, y colocar lo que ustedes quieran. Una vez hayan escrito su texto, ya lo pueden, pues cambiarle el tamaño de letra, centrarlo, para que se vea mejor, y si ya no van a agregar más componentes, ahora sí, pueden hacer el cargue, de la imagen. Vamos aquí a foto, seleccionamos el logo, y le damos en aceptar. Y ya con esto, estaría totalmente terminada, la pantalla de inicio, de nuestra aplicación. Y se ve, como lo están observando aquí, en la parte derecha de la pantalla, que es una captura del celular, de cómo nos ha quedado, hasta el momento, la aplicación. Ahora ha llegado el momento, de empezar a crear las demás pantallas, que es donde vamos a visualizar los enlaces. Este procedimiento es mucho más rápido, y es más sencillo. Para hacerlo, vamos a hacer clic sobre el botón, que dice añadir ventana, ubicado aquí, en la parte superior izquierda, de la pantalla. Le vamos a asignar un nombre, que sea reconocible para nosotros. Lo que les recomiendo, es que le asignen el mismo nombre, que tiene el botón. Solo que tengan en cuenta, que aquí no pueden haber espacios, entonces pueden reemplazarlo, por un guión bajo. La primera que crearé, será sitio web. Hacemos clic aquí en aceptar. Esperamos un momento, y tenemos otra vez, nuestro teléfono en blanco. Voy a crearlas todas de una vez. La siguiente pantalla es YouTube. Hacemos clic en aceptar. Aquí ya está, ya está YouTube. La siguiente ventana es donar. Ah, bueno, aquí como bloquea la pantalla de mi teléfono, se desconectó la aplicación. Es normal. Y por último, la pantalla de Facebook. Y ya tenemos lo que son las cuatro pantallas de los botones que tenemos en la pantalla de inicio. Si ustedes tienen seis botones, deberán crear seis pantallas. Si tienen dos botones, solamente deberán crear dos pantallas. Esto depende de la cantidad de enlaces que ustedes quieran visualizar dentro de la aplicación. Ahora ya es momento de empezar a trabajar en las demás pantallas. Vamos a ir primero a la del primer botón, que es sitio web. Y nos vamos a encontrar con esto. Un celular en blanco. Lo que vamos a hacer será agregar un visor web aquí desde la pestaña de interfaz de usuario. De esta manera. Aquí, ahora en propiedades, donde dice URL inicial, vamos a escribir el enlace al que queremos que nos lleve esta pantalla. Lo escriben manualmente o lo copian y lo pegan. Lo colocan ahí o no hay ningún problema. Y vamos a desmarcar esta casilla de aquí. Ah, perdón. Vamos a ir aquí a sitio web. Y vamos a desmarcar esta casilla de aquí que dice título visible. Que quede de esta manera. Recuerden que en la aplicación de iCompanion pueden ir viendo cómo se visualiza el sitio web. Lo que vamos a hacer ahora será agregar un elemento interactivo más a la aplicación, que es otro botón. Este botón lo que nos va a permitir es regresarnos a la pantalla de inicio de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer será agregar una disposición horizontal desde acá, desde la pestaña de disposición, justo debajo del visor web. Vamos a agregar tres disposiciones. Esta y dos más. Que vendrían siendo dos. Y una tercera. Que quede de esta manera. Seleccionamos la primer disposición, que es la que está aquí en este recuadro verde. Y nos vamos a dirigir a la pestaña de propiedades. Y acá, donde dice alto, vamos a colocar 5%. Y hacemos clic en aceptar. De igual forma, vamos a la tercera disposición y repetimos el mismo proceso. 5%. Esto lo que hará será crear un espacio entre el borde de la pantalla y el borde de la página web para que el botón no quede como montado sobre el contenido. Pueden hacerlo con 5%. Si desean que el espacio sea menor, pues pueden colocar un número más pequeño. Lo que vamos a hacer ahora será dirigirnos a interfaz de usuario y vamos a agregar un botón dentro de la segunda disposición horizontal. De esta manera. Seleccionamos la disposición. Vamos al ancho. Ajustar al contenedor. Y acá, posición centrada. De esta manera, el botón nos quedará en el medio de la pantalla. Recuerden que pueden ir previsualizando cómo queda la aplicación en su celular. Vamos a ver qué tal se ve con 3%. Queda mejor. Dejemos un 3%. Igual como les digo, este valor es de su preferencia. No importa si pusieron 5 o 3, cualquiera de los dos, está bien. Lo que vamos a hacer ahora es modificar el texto del botón haciendo clic sobre él y luego en la pestaña propiedades y luego en la pestaña propiedades, yo le colocaré regresar a la pantalla de inicio. De esta manera. Y lo voy a colocar en negrita. Este procedimiento lo tendrán que repetir en cada una de las demás pantallas que hemos creado. Entonces, lo voy a hacer. Voy a colocar esta parte del video en cámara rápida porque es exactamente el mismo proceso. Lo único que va a cambiar es el enlace que ustedes coloquen en el visor web. Así que bueno, lo voy a hacer y ya regreso con ustedes. Una vez tengan creadas todas las pantallas en las que se van a visualizar los enlaces, es momento de empezar con la programación de la aplicación a través de los bloques. Para empezar, nos vamos a dirigir aquí a esta pestaña, en la esquina superior derecha que dice bloques. Bueno, este botón. Y tendremos esta pantalla en blanco. Aquí es donde vamos a empezar a programar cada uno de los botones de la pantalla de inicio. Para ello, tenemos que tener presente cuál es cada botón. Entonces, volvamos a la pestaña de diseñador. Vamos a seleccionar el botón 1. Como pueden ver, botón 1 corresponde a sitio web. Botón 2 corresponde a YouTube. Botón 3 corresponde a Donar. Y botón 4 corresponde a Facebook. Entonces, tienen que tener presente a qué corresponde cada uno de estos botones. Una vez tengan esta información anotada o memorizada, ya podemos volver aquí a bloques. Vamos a hacer clic sobre el botón 1, que es el primer elemento programable de la pantalla de inicio. Y vamos a elegir el primer bloque. Este de acá, lo vamos a arrastrar. Yo lo colocaré aquí en el centro de la pantalla. Y ahora, vamos a ir acá, debajo de integrados, donde dice Control. Vamos a bajar un poco, hasta encontrarnos con este bloque que se llama Abrir otra pantalla. Lo vamos a arrastrar y lo colocamos dentro del bloque que acabamos de colocar hace un momento. Recuerden que botón 1 corresponde al sitio web. Por lo cual, aquí, en este bloque, como entre rosado y morado, vamos a seleccionar la pantalla que se llama sitio web. De esta manera. Este proceso deben repetirlo con cada uno de los botones que tengan en su pantalla. En mi caso, son cuatro botones, así que lo haré cuatro veces. Sin embargo, no es necesario volver a repetir y armar los bloques desde cero. Se pueden duplicar solamente haciendo clic derecho y luego duplicar de esta manera. Les van a aparecer como una X porque el bloque está duplicado. Entonces, para corregir este error, lo que hay que hacer es seleccionar botón 2. Y ven que ya él se quita. Entonces, botón 2 nos dirige a YouTube. Entonces, cambiamos acá. De nuevo duplicamos el grupo de bloques. Cambiamos el botón para quitar el error. Y botón 3 corresponde a Donar. Y finalmente, botón 4 corresponderá a Facebook. Debería quedarles algo muy similar a esto. Con esta programación por bloques, con estos cuatro grupos de bloques, ya tendremos totalmente funcional la pantalla de inicio de la aplicación. Ahora vamos a ir pantalla por pantalla, programando el botón de regresar a la pantalla de inicio. Es decir, a Screen 1. Para cambiar de pantalla, vamos a seleccionar acá la lista desplegable. La siguiente que vendría siendo sitio web. Seleccionamos el botón. Arrastramos el bloque. Nuevamente, venimos a Control. Bajamos un poco. Y seleccionamos este. De abrir otra pantalla. Que en este caso sería Screen 1. Porque la idea es que nos regrese a la pantalla de inicio. Este proceso deberán repetirlo pantalla por pantalla. Para que no tengan que hacerlo desde cero, este también lo pueden duplicar. Lo que tendrán que hacer, como son pantallas diferentes, es arrastrar este bloque a este icono de esta maleta, por aquí a la derecha. Y con esto ya podremos llevarnos el bloque a cualquier otra pantalla. Entonces, pasamos de sitio web a YouTube. Nos venimos aquí a la malética. Y arrastramos hasta la zona blanca. En este caso no hay que modificar nada. Siempre será botón 1. Y siempre estaremos regresando a Screen 1. Entonces bastará con duplicar el bloque. Vamos ahora a donar, que es la otra pantalla. Arrastramos el bloque. Y finalmente vamos a Facebook, que es la última pantalla. Y listo. Quedémonos en Screen 1, que es la pantalla de inicio. Ya con esto está la aplicación totalmente lista. Ya es funcional, ya tiene su interfaz terminada. Y ya está lista para que la podamos exportar e instalar en nuestro dispositivo. Antes de eso, voy a mostrarles en el celular cómo quedó y el funcionamiento. Ya estamos acá en la pantalla de inicio de la aplicación. Vamos a abrir sitio web. Ahí él carga un momento. Aquí está nuestra página. Nos vamos a regresar a la pantalla de inicio haciendo uso del botón. También funciona con el botón de retroceso, con el normal. Vamos ahora a YouTube. Como pueden ver, funciona perfectamente. Nos regresamos a la pantalla de inicio. Vamos a donar. Funciona perfectamente. Vamos a regresar a la pantalla de inicio. Vamos a Facebook. Y nos regresamos a la pantalla de inicio. Como pueden ver, la aplicación es totalmente funcional y ya está lista para ser exportada e instalada en nuestro teléfono. Bueno, es momento de exportar la aplicación para que ya sea compatible con nuestro teléfono y la podamos instalar. Para ello, nos vamos a devolver aquí a la pestaña de diseñador para regresar a la parte gráfica. Y ahora haremos clic sobre el botón general, ubicado en la parte superior de la pantalla. Haremos clic sobre el botón, o bueno, sobre la opción Android APK. Y vamos a esperar un momento a que APP Inventor genere el instalador de nuestra aplicación. Esto puede tomar un momento dependiendo de su velocidad de internet y de la complejidad de la aplicación. Perfecto. Una vez se haya generado el instalador APK, hay dos formas de descargar. Lo pueden bajar directamente a su computador. Que igual, bueno, esto no se puede instalar en Windows, pero lo pueden descargar, no hay ningún problema. Lo descargan directamente a su computador o pueden escanear este código QR para hacer la descarga directamente en su celular. Tengan presente que este código y este enlace de descarga estarán disponibles solo por dos horas después de que ustedes lo hayan generado. Así que bueno, vamos a ver cómo es el proceso de descarga de la aplicación en el celular y cómo se instala. Vamos a escanear el código QR para acceder al enlace de descarga. Es probable que su teléfono les arroje una alerta de que el archivo que está intentando descargar sea dañino. Esto es por lo que es un instalador. Pero le vamos a dar en Descargar de todos modos. Y la descarga empezará. Tocamos sobre Abrir. Y aquí está. Visual Enlaces EVD. Deseas instalar esta app y le damos clic en Instalar. Si les aparece que su teléfono tiene bloqueada la descarga de fuentes desconocidas. Vamos a instalar de todas formas. Y si le dice que no tiene permiso para instalar desde fuentes desconocidas. Denle en Configuración y habiliten Google Chrome o su navegador para que pueda instalar aplicaciones sin ningún problema. Esta alerta sale porque no se está instalando algo directamente desde Play Store. Esperemos un momento a que la instalación se realice. Y una vez esté lista, ya la podemos abrir. Vamos a darle aquí en No Enviar. Le damos a abrir. Y ahí está. Esta es la aplicación que acabamos de hacer en APB Inventor. Ya está instalada en sus celulares. Como pueden ver, ya es una aplicación más. Ya no es iCompanion. Ya está aquí Visual Enlaces. Y bueno, vamos a probarla. Vamos aquí a Facebook. Aquí nos regresamos con el botón de retroceso. Vamos aquí a YouTube. Abre el canal de nosotros. Está un poco lento, pero ya es cuestión de mi internet. Volvamos a la página de inicio. Y listo. Ya la aplicación es totalmente funcional en sus dispositivos celulares y ya la pueden presentar como proyecto. Bien, esto ha sido todo por hoy. En la descripción les dejaré un enlace que les servirá para descargar la aplicación que desarrollamos en este tutorial. Para que ustedes la puedan también tener, revisarla, mirarla, junto con el enlace de APB Inventor. Recuerden que si este video les sirvió, pueden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartirlo si alguien lo necesita y visitarnos en www.elvinculodigital.com Pronto estaremos subiendo más proyectos en APB Inventor y en otras cosas que pueden usar para sus proyectos escolares, ferias de ciencia, trabajos de universidad, entre otros. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.